Miguel Bosé recibe un premio por su labor humanitaria tras el huracán María La Fundación The Global Gift entregó el galardón al cantante por su trabajo para la conservación de la naturaleza, los océanos y la cultura indígena Miguel Bosé recibió la semana pasada el reconocimiento de la Fundación The Global Gift por su labor humanitaria y por su trabajo para la conservación de la naturaleza, los océanos y la cultura indígena Miguel, el ciudadano, entregado por el cantante Ricky Martin y la actriz Eva Longoria El artista, de 61 años, es la cara de muchas iniciativas de carácter social, entre ellas de la Fundación Lucha contra el SIDA y, junto al cantante colombiano Juanes, del movimiento Paz Sin Fronteras que insta a las Naciones Unidas a fortalecer sus pilares de paz, seguridad y desarrollo a través del arte El tiempo de publicación de álbumes es cada vez más espaciado, lo cual me permite ocuparme mucho de mis fundaciones y de los compromisos que tengo con determinadas causas El cantante español siguió de cerca el paso del huracán María por Puerto Rico, país que alcanzó el pasado 20 de septiembre y donde se cobró la vida de 62 personas, según las autoridades de la isla En la que además dejó cientos de viviendas destrozadas Es un país, como todos los de Latinoamérica, que a lo largo de mi carrera me ha dado mucho Amo la gente de Puerto Rico, tengo familia allí además En el momento que pasó esta tragedia quedé desolado, dijo La gala de Miami Beach se realiza para recaudar fondos a favor de Puerto Rico y en ella participan como anfitriones la actriz Eva Longoria y el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quienes de la mano de sus fundaciones han prestado auxilio a la isla Tras catástrofes como María, los traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad del pueblo, y en especial de los niños, y eso es lo que tenemos que hacer saber al mundo, declaró a E.F. Ricky Martin, quien tuvo palabras para el gobierno federal de Estados Unidos Eva Longoria, que aseguró que el puertorriqueño es su marido en la filantropía, secundó indirectamente las palabras de Martin y manifestó que no es responsabilidad del sector privado proveer estas ayudas Sobre el galardón a Voce, para quien tuvo palabras de elogio, al igual que Martin, destacó su labor y activismo en países de América Latina Miguel es un amigo de los dos Miguel es un amigo de los dos en México, en Panamá, en todo el mundo Siempre hemos querido darle un premio, pero siempre está ocupado No descansa, dijo la actriz Gracias por ver el video Gracias por ver el video